Esta sociedad reclama hoy, más que nunca, la igualdad de mujeres y hombres. Es una demanda social creciente a la que desde el Gobierno Vasco queremos seguir dando respuesta y a la que debemos ofrecer nuevas respuestas. Hoy, este premio emacunde a Connie Carranza es un reconocimiento a su trayectoria, también creciente, en situaciones de especial dificultad y vulnerabilidad. Este premio es el mejor marco para reconocer su compromiso e influencia, el camino recorrido y la voluntad que expresa de seguir avanzando. Sabemos que queda mucho por hacer y contamos con instrumentos para avanzar. Compromiso de buen Gobierno, coordinación, evaluación, normativa, estructuras y equipos de trabajo, programas y, sobre todo, voluntad, querer hacer. El año 2005 esta sociedad daba un gran paso hacia la igualdad con la aprobación de la primera Ley para la Igualdad. Esta legislatura aprobaremos su modificación para adaptarla al nuevo contexto que vivimos, para reforzarla y dar un nuevo impulso a las políticas de igualdad y erradicación de la violencia contra las mujeres. Este es nuestro objetivo, reforzar las políticas de igualdad, avanzar en igualdad, construir una sociedad asentada en la igualdad. La igualdad comienza por una constatación. Comienza por aceptar los distintos factores de discriminación que afectan a las personas. Factores que se cruzan y crean realidades únicas, específicas, que reclaman nuestra atención y que debemos atender. Reforzar el trabajo por los derechos humanos y la dignidad de las personas supone tener en cuenta que las distintas formas de exclusión están interrelacionadas, se solapan y se refuerzan unas a otras. Esta realidad está muy presente en el premio EMACUNDE que entregamos hoy a Coni Carranza Castro. Hoy premiamos a una persona que trabaja con mujeres en las que se cruzan y solapan distintas discriminaciones. Mujeres para quienes el empoderamiento se ha convertido en una herramienta imprescindible para avanzar hacia su autonomía y sus derechos. Mujeres a quienes hoy, a través de y junto a Coni, queremos reconocer su gran aportación a nuestra sociedad. Es que recasco, Coni Carranza Castro, Andrea. Gracias por tu ejemplo y aportación a la igualdad en Euskadi. Sorionak eta ondoizan.